... Cayo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Cuéntanos un poco, ¿qué cuentas de Martín? Martín es un boxeador bueno, ¿cómo va a ser este sábado? Está bueno, está fuerte, es ex campeón, pero me preparé bien y estoy listo para la pelea Y yo también tengo un punch bueno, pero vamos a ver cómo sale el sábado, estamos listos Has peleado con bastantes peleadores, tienes buena experiencia Es una pelea de eliminatoria, ¿con quién quieres pelear después de esta eliminatoria para ganarte campeón mundial? Pues lo único que importa ahorita es la pelea el sábado con Martín Porque todo lo demás no es de veras No importa todo eso si no hago mi negocio el sábado ¿Qué piensas de Martín? Está bueno, lo conozco y pasé tiempo con él en el ring también, en sparring Pero vamos a ver cómo está, yo creo que él es el mejor que estuvo toda su carrera Y yo también, y vamos a ver cómo sale el sábado Por último, Wilder noquea a Fujifuri Sí Y asalte No sé, no sé, pero en la segunda parte de la pelea Porque se deja que se canse un poquito y luego te agarra Muchas gracias De nada, gracias a usted